y promocionando turismo de israel me proporciona una tarjetita de varietes de artistas no pues somos desvarietes orquestina y tenemos el gran privilegio de estar aquí representando a israel un gran país al que hay que visitar que tienen una gran tradición musical también que viene de todas partes del mundo y la música judía que estamos tocando aquí es música klezmer música que viene del centro y del este de europa con unas notas vamos a deleitar sí con un tema muy conocido es un tema festivo entonces espero que espero que baile va a bailar muy bien es un tema que se llama odessa vulgar aquí por favor visiten turismo de israel aquí en ifema visiten turismo de israel visiten israel turismo de israel aquí en ifema bueno representando a neta que ganó eurovisión como todo el mundo sabe aquí representando israel que se va a ser próximamente el año que viene eurovisión muy buenas tardes hola buenas tardes tu nombre real es sara hombre genial aquí animando a la gente a que venga a ver eurovisión el 18 de mayo en israel así que no lo perdáis si claro por supuesto como tenéis enfocado el viaje allí hay muy buenos traslados directo si la verdad es que estamos un poco cortos de hoteles así que vamos a poner carpas para que pueda venir toda la gente y acomodarse ahí y alojarse en las carpas para la gente que no pueda tener hotel entonces para que todos tengamos alojamiento y tengamos donde estar en el festival de eurovisión en la página web de turismo de aquí de españa se puede consultar más información y aprendiste la canción un poquito y yo y estoy pibó y estoy pibó y estoy pibó de nada y y